Hola a todos, soy Don PJC y esto es The Order 1885, salvar una vida. Que es Tesla, como ya sabréis, que nos ha salvado. Y también, aparte de salvar una vida, aquí está la Debbie. Me va a acompañar y la van a matar, ya verás. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Ay, qué pena! Creía que iba a venir con nosotros. Yo dije, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Bueno, puede que me equivoque, pero yo dije que esa india moría. Si no muere esa, muere la hermana. Una de las dos va a morir, seguramente la que me acaba de dar el rifle, pero no lo sé. Eso es lo que yo creo, pero a lo mejor no muere ninguna, ¿no? Y es un... no sé. Y me sorprende el juego. Vale, armas no puedo sacarla, así que nada, estamos aquí como en la estación de metro y demás. Plataformas, muy bien. Vale, ya puedo, bien, bien. Esta es la que a mí me mola, la del aire. La del aire. Escuchamos voces. ¿Vale? No podemos apuntar, es extraño, porque tengo el arma sacada. Y no puedo cambiar ni de arma, ni... Ni tampoco apuntar con ella. Tengo la pistola, a ver, un momentito. Tengo una pistola, la tengo... No sé, muy bien. ¿Traspasa la ropa la pistola? Sí, ¿no? Fijaos, traspasa... Bueno, da igual, ¿no? Pero, eh, si esta pistola es la del capítulo anterior, me alegro bastante, ¿eh? ¿Hay que pillar esto? No, ¿no? Vale, por aquí se puede ir, ¿no? Vale, pues solamente hay un sitio por donde ir. ¿Qué es este? Así que nada, tenemos la puertecilla. Y a ver qué nos encontramos por la derechilla. Entre, estoy en las catacumbas, voy hacia usted. Sir Galahad, ¿ha perdido el juicio? No debe ir por aquí. Espere un poco, llego en breve. Vale, ahora. Vale, perfecto. Eh, la... Vale. Perfecto. Y por detrás nada, ¿no? Supongo que... Eh, 1879, vale. Supongo que le hemos hablado por la radio que tenemos aquí. Aunque yo no he visto que se haya iluminado ni nada. Así que no sé muy bien por dónde le hemos hablado. Supongo que será por la radio, ¿no? Pero por lo demás no sé. Uh, ahí tenemos una trampilla a la cual tenemos que acceder. Y no hay más nada. Así que... Nada. Os imagináis que ahora me dan el logro de... Hay tres logros que son... Uno, de pillar todas las notas de voz. Otro, de pillar todos los periódicos. Y otro, de todas las fotografías. Ojalá tuviese todas. Pero obviamente no. No, ¿por qué? Porque algo me habré perdido. Seguro. Esta parte es un poquillo oscura, pero... Se ve medianamente bien. No, me ha visto, me ha visto. Claro que sí, compañero. Pilla. ¿O no? Sí, bien, perfecto. No, no, no. Ahí no, compañero. Aquí. A ver tú. Toma aire. Muerto. Ya está. Perfecto. Venga, pasamos por aquí. ¿Para qué rodearlo? Si puedo subirme y pasar por encima. Vale, y tenemos pistol... No. La que tenemos ahora en la leche. Ah, no, es un revólver dual. Pero este no es el que teníamos. Bueno, pues nos vamos a quedar con este revólver. Que este sí es la leche. Creo que este era muy potente. Creo. También hay un logro que me he fijado de pillar todas las armas. Lo que no sé es si es que me la han dado ya o no. Tampoco estoy pendiente de los logros, la verdad. Vale, vamos a cambiar de arma. Venga, pilla. Uh. Esta arma tampoco que sea muy potente el revólver. Eh. Gracias por morirte. Eh. No me gusta. Eh. Relajao. Relajao. Vale, venga. Vamos a correr. Epa. Hola. Pum. Ostras, chaval. El de la escopeta. El de la escopeta peta, eh. Así que un poquito de por favor. Venga, pilla. Habéis visto que le ven como en la cabeza y no muere, ¿no? Venga, pilla. Vale, más abajo. Ahí. Toma. Dos por uno. Venga. Cuidado que va a venir más peña. Oh. Venga, fuera de aquí. No, este no. Toma. Fuera de aquí. Me cago en todo. Fuera de aquí. Perfecto, chaval. Menos mal que tenemos el aire comprimido este. Extraño. A ver, tú. Ahí. Ay, casi. Venga, asómate, asómate, asómate. Toma. Por asomarte. Si es que eres tonto, ¿para qué me haces caso? Le hace caso a un... ¡Ah! A un asesino. A un asesino. Tú, el del gorrito. El del gorrito. Eh. Vale, vamos a relajarnos. Podemos tirar una granada que no la tiramos casi nunca. Venga. Pokeball. Atrápalo. ¿Se atrapa? Se ha ido para el lado y luego se ha vuelto. O sea, no lo entiendo. Vale, quiero probar una cosa que es una animación que hay. Pero no sé cómo hacerla. No sé cómo se hace. Perdonadme, ¿vale? Perdonadme un momentito. No, no puedo ver. Ajustes. Perdonadme, en serio. Controles. A ver, vistas. Vibración. No, no, no. La vis... L1, visión oscura. L1. Vale, vale, vale. L1. Chaval, qué guapada lo de la visión oscura y... Y no lo he llegado a utilizar casi nada, en serio. Casi nada lo he utilizado. O sea... La verdad es que es bastante patético eso, ¿eh? Bastante patético. A lo mejor incluso me lo habéis dicho en algún comentario y demás. Vale, tenemos nuevas pistolas. Vamos a pillarlas. Esta es la de ráfagas. Vale, genial. Pues la pillamos. Y munición por aquí. Nada, espérate. Aquí. Perfecto. Y por lo demás, pues ya está. Me quedo con esta todavía. Aunque tengo poca munición. Y por aquí no hay más nada, ¿no? No hay nada más que mirar. No, no. Munición. Ojo, menos mal que miro, ¿eh? Menos mal que miro. Que ya me pasó algo así con la ballesta. Que tenía munición y no... En contacto. Genial. Y aquí tendremos un botecito de estos que no es de pastillas, sino que es de... Diablos. Sino que es de audio. Que no entiendo muy bien cómo un audio puede estar en un bote, en un frasco de pastillas o algo así. Venga, vamos a pillar esta que es que me mola. Me mola cantidad de... Vale. Y esta pistola la vamos a pillar también. ¿Por qué no? Este revólver es la leche. Vale. Ahora ya vamos a ir al archivo y vamos a leer el último. Que como no me han dado el trofeo, pues supongo... Perdón. Ahora, empezamos. Misiva dirigida al abogado de la sucursal de la costa este de Norteamérica. Los acontecimientos de los últimos días han causado gran preocupación entre nuestra gente. El imperio cree que la monarquía goza de buena salud y está bajo control, pero esa afirmación dista mucho de la realidad. Critican la opresión a la que la reina está sometida, pero ignoran que un grupo aún más poderoso tiene el control. La orden decretó la ley marcial en Londres y el miedo se extiende hasta un punto sin retorno. Los sentinelas que nos vigilan, camuflados ahora, planean sobre nuestras vidas con el peso y ensordecedor ruido de la opresión. ¿No sería mejor bajo el gobierno de su majestad? ¿Añoraremos los días en que abandonó su destierro para abrumarnos con su condescendencia? Todavía no alcanzo a entender cómo pudo suceder todo esto. Es por eso que te imploro, no vuelvas, aún no. Es cuestión de tiempo antes de que debamos regresar y abandonar este lugar al que una vez llamamos hogar. 29 de noviembre de 1886. Muy cercano a la fecha que estamos ahora, que tampoco sé cuál es concretamente, pero cercano. Así que nada, vamos por aquí, correcto. Y aquí había munición, genial. Y nada más. No sé por qué me da la sensación de aquí, de que aquí no iban a dispararos algo, vale. Vemos aquí como una especie de laguito o de riachuelo o lo que sea. Y vemos gotas que caen, pero esas gotas... No veo que impacten en el lago, por lo menos que no... O están demasiado bajas. A ver. No, no, no llego a verlo bien. Y aquí igual, ¿no? Aquí pasa lo mismo. A ver. No, da en la madera. Bueno, pues nada. Me hubiese gustado verlo. En fin. Cago en 10, que he fallado. Me cago en 10. Espérate, espérate, espérate que estoy yo muy motivado. No, el mongolo este no, por favor. Toma. Toma escopeta, chaval. ¿No te gusta la escopeta? Toma escopeta. Toma escopeta. Venga. No quería hacer eso, pero me he equivocado. Vale, venga ya. Muy bien, muy bien. Esto me lo quiero cargar con escopeta. Una, dos y... Tres. Bueno, ese me ha visto un coquete. Toma recarga. Y tú también. Toma recarga. Adiós al casco. Vale. Cuidado, ven que aquí hay muchos pasillitos. Todos llevan a la misma parte, pero... Hay... Ah, pues no, no. Llevan todos a la misma parte. Genial. Me voy a quedar de momento con la escopeta. Vale, por aquí no tenemos nada, ¿no? En plan oculto y tal. ¡Epa, espá, espá, espá! Vale, munición. Genial. Pues me viene bien también. Me viene bien también, sobre todo para la escopeta. Guay. ¡Wow! Aquí tenemos un franco. ¿O me lo ha parecido? No, no, no. Es metralleta, es metralleta. Vale, nadie. No sé por qué, creo que va a aparecer alguien por la puerta. Vale, aquí tenemos... Oh, aquí tenemos armas para enfrentarnos al final del juego a lo mejor. Y aquí tenemos esta. Oh, esta es la de rayos. Vale, vale, me la quedo, me la quedo. Y aquí tenemos otra. Es que esta me encanta, en serio. Esta... Ah, no, esta es la escopeta. Pringao. Vale. Pues nada, me voy a quedar la de rayos para que la veáis, que la hemos utilizado muy poco en el juego. Aquí no hay más nada, ¿vale? Y tenemos el revólver este, que es bastante bueno. Así que nada, me coloco un momento en el auricular, ya. Ahora. Y venga. ¡La carga! Vale, 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 vamos. ¡Uy, uy, uy! ¿Y ese, chaval? ¿He ganado un trofeo? ¿O lo he escuchado? He escuchado como el sonido de un trofeo. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma. ¡Wow! Ha disparado ahí todo. Pilla. ¡No! ¡No, no, 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 no! Toma, pilla. Pilla. Vale, ¿no ha pillado? Pilla. ¡Madre mía con la puntería! Pilla. Pilla. Vale, recargando. Pilla. ¡Madre mía con la puntería! Venga, tómate. ¡Uh! Desde la cadera. Sí, señor. Para no darme el trofeo. Vale. No me va a flotar a mí. Genial. Me cago en 10. X. Vale, 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 vale. Cuidado con el mongolito este. A ver, a ver. Que se me vuelve loco. ¡No! Vale, vale. Lo hemos esquivado. Madre mía, cuánta tensión. ¡No, no, 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 no! Que no. Ahí no, joder. Con las coberturas. Vale, genial. A ver si lo mato ya. Venga, joder. A cagar. Y tú también. ¡Bien! Pilla. ¡Joder! Madre mía. ¡Oh! Y faltas tú. ¡Ea, muere! Espérate, espérate. Que no falta él. ¡Ea! Toma. Toma. ¡Uh, chaval! Toma. ¡Ja! ¡Ea! ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Alguien más? ¡Eh! Te he visto, compañero. Vale, ¿alguien más? Sí, ¿no? Todavía queda uno. Ahora, ¿alguien más? Madre mía, ¿no? Como despacho. ¡Joder! Vale, vamos a cambiar de arma. Ahí está. Y vamos a ver lo que hacemos. Guay, chaval. ¿Qué guay? ¿Esto qué es? Munición. Genial. Me sirve. ¡Wow! Y tela de munición, ¿eh? Vale, por aquí no habrá... Algo más, ¿no? Algo secreto. Aquí tenemos... Nada. Porquería. Más porquería. Hombre, me quedo de momento con la pipa esta, chaval. Que es la leche. ¿Y aquí no tenemos nada? Eh, no. Vale, un fusil. Pero nada más. Bueno, bueno, bueno. Tenemos aquí una pipa. Pero esta ya la he probado, ¿no? Esta también es buena. Pero me quedo con esta. Me quedo con esta, lógicamente. Vale, me voy a quedar ahí. Estoy asustado, estoy asustado. Vale, ahí hay un camino. Y por aquí no hay ninguno, ¿no? Genial, vale. Perfecto. Me gusta que no haya ningún camino por la derecha. Vale, vale. Aquí tenía que hacer algo. Toma. Fijaos. Qué guapada. Fijaos. ¿El nota ese nos pilla o qué? Fijaos. Qué chulada. Qué chulada. Vale, ahí he fallado todo. Madre mía. Ahí quemando la peña. No sé si hay trofeo de quemar. Pero me lo deberían dar. La verdad es que está guapo, ¿eh? Quemar a los enemigos. Ese tío no muere. Ahora. Chaval, qué guapada, ¿eh? Por cierto, ahí había un barril que podíamos haber explotado. Pero, ¿eh? No pasa nada. Lo explotamos ahora si acaso, ¿no? Bueno, perdonad por el corte que me han llamado. Es lo que hay justamente en el último capítulo. Y, madre mía, el destrozo que hemos hecho aquí. Eso sí. No hemos prendido fuego, a lo que podíamos haber prendido fuego. Pero, ¿eh? No pasa nada tampoco. Vamos a continuar con la... ¿Cómo se llamaba el arma? Termita. Rifle de termita. Lo ponéis abajo en la parte derecha. Donde se sitúan también las balas que tengo y demás. Ojo, lo estamos escuchando por la radio. Y Sirluca está hablando con Tesla. Alistair. Es que tiene varios nombres. Es que eso es lo que me... Me choca del juego. Y son los... 200 nombres que hay para cada persona. Vale, aquí va a pasar algo. Vale, eso se puede romper. Así que supongo que será por ahí. Y aquí, amigo mío, hay una foto. A ver. Y se cubre. A ver. ¿Qué fotografía es esta? ¿Qué tenemos ahí? Cargo de Liber Westminster Catacombe. O sea, que el Nota sabe... Vale, vale. Eh, no, no, no. Por detrás. Quiero ver si hay algo por detrás. Luego me entran las dudas. Septiembre del 15 de 1886, creo. Vale, pues nada. Bajamos. Bajamos, perdón. Rompemos la madera. Que bajamos. Y que niño muerto. Y ahora... Y ahora habrá que trepar. Porque otra cosa no hay. Vale, pues nada. Trepemos, pues. Trepemos. A ver. Ah, otra cosa. O sea, estaría muy bien que se pudiese disparar desde una... Desde este tipo de cobertura. O sea, colgados. Y no se puede. No entiendo muy bien por qué. Ahí creo que va a estar Tesla. Creo. Así que nada. Vamos a abrir esta puerta eléctrica con el aparato ese de Tesla. Así que venga. Vamos a ver qué tal se me da. Y... Y perfecto. Ahí está. Genial. La verdad es que está chulo el aparato, ¿eh? Se han ingeniado bien para hacer ese tipo de minijuegos. Uh, madre mía. ¡Eh! Nicola, ¿qué sucedió? Lady Lakshmi tenía razón. Lo sabía. Voy a sacarlo de aquí. Vamos. Yo espero que viva, la verdad. No sé si va a vivir... Sigue ahí adentro. Tampoco sé la historia del juego. O sea, de Tesla. Ya no podemos hacer nada. Aún me queda una cosa por hacer. Crearme un canal en YouTube. ¡Oh! Capítulo 16. Hermanos, unámonos. Vale, vale, vale. Genial. Genial. Eso sí, los capítulos algo cortos. Pero es genial. Capítulo 16, ¿no? ¿Sí? Hermanos, unámonos. Ya decía yo que iba a ser demasiado largo este capítulo. O sea, porque... Queda mucha acción. Pues genial. No sé por qué creía que eran 15 capítulos. A lo mejor son 25. ¡Ojo! Si son 25, el que haya dicho que la duración es mínima, creo que es bastante bien. Así que nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Me alegro de que haya otro capítulo más. Genial, la verdad. Genial, genial. Me encanta. Así que nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias. ¡Gracias.